El Ayuntamiento de Badiraguato, como ya es tradición, hace la invitación a todos los sinaloenses a la décima cabalgata surutata 2015. La síndico procurador, Luz Verónica Avilés Rochín, de la exposición de motivos del evento, que se llevará a cabo siendo apoyada por el oficial mayor Héctor Manuel Monzón Vega, quien estuvo en representación del alcalde Mario Valenzuela. Se contará con todos los servicios de protección civil y de salud. Este evento se realizará con la finalidad de conservar las tradiciones típicas de la región. A nombre del Ayuntamiento de Badiraguato, invitarlos a la décima cabalgata que se va a llevar a cabo el día 25-26 en la comunidad surutata. Se acompaña a la síndica de la comunidad surutata, el presidente elegido. Aquí con nosotros también a Rodolfo, el club de la América, presidente de la Asociación de Cabalgateros. Al igual que también está con nosotros el ingeniero Rodolfo Alvarado Astorga, quien es el presidente del club familiar de Cabalgateros de los Monterinos. La décima cabalgata que se realiza en Badiraguato en subutato, y la verdad que todas ha sido esta cabalgata muy bonita, una tradición como se menciona, una tradición de Argentina que deja huella. Decirles que el gobierno municipal, cabezón del presidente Mario Valenzuela, está generando las condiciones para que subutato sea visitado. La carretera de pavimentación va a pasos acelerados, si Dios quiere, para finales de enero va a ser terminado. El compromiso del presidente para este evento de la cabalgata es, vamos a contar con seguridad por parte del Estado, con seguridad por parte del Estado. Hola a todos, me presento, Verónica Valdez-Rochit, es mi nombre, clínica municipal de la Cintedra de Subutato, también a mí me acompaña el comisariado general, que también es una parte importante de nuestro pueblo, Héctor López Iribe, y mi compañero, el profesor Rosas Esparza, que es parte del comité organizador de la cabalgata, que realmente es de los que hacen el mayor esfuerzo para que tengan ustedes este evento, ¿verdad? Pues invitarlos, la cabalgata es el 26 de septiembre, que de hecho se empieza, se maneja desde 25 al 27, porque lo recibimos desde 25, algunos desde el jueves, 24, entonces estamos listos, estamos listos para recibirlos en la décima cabalgata, la primera década. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!